¿Qué pasa, momores? Muy buenas a todos y bienvenidos a Dark Game. Hola. Hola. Mira, estoy bizcoche. ¿Qué tal, Sara? ¿Eres soldadora? No sabía yo que estabas buscando ahí. Tengo un trabajo. ¿Nos vamos a...? ¿Hacemos gameplays de soldadura? Yo tengo un primo que es soldadora. A lo mejor nos puede ayudar. Bueno, vamos a jugar eso, Dark Game. Vamos a pasarlo muy bien. He puesto más... Me cago en la concha de la lora. He puesto... Me cago en las conchas. He puesto más... ¿Cómo se dice esto, tío? Más... Joder, no me sale el nombre. ¿Hola? ¿Por qué coño? He puesto más puntos, pero como sigamos así... Bueno, tardamos tres años luz, ¿sabes? Bueno, a ver. Venga, ¡vamos! ¿Por qué no te mueres? Porque soy muy fuerte, mira. ¡Oh, oh! Y ha sonado el piticlin del Mario, chaval. ¡Vualo! La Magic Murrum. ¡Eso es Fake! ¿El qué es Fake? Toma, esto. ¡Eso es Fake! ¡Sí, buenísimo! ¡Jugada destacada! Es que no te veía con tanto humito. Claro, es un poco la idea del Gameplay. Toma. ¿Por qué no lo pillas, Sara? Pero no sé, ¿por aquí no hay nada? Sí. Tú, tú vete para ahí. Tú vete para ahí. Pero vamos a ver. What a camper, chaval. What a camper. Eran listo. Eran listo. A ver, estaba confiado, ¿vale? Porque yo qué sé. ¡Utta jugada destacada! ¡Dios! ¡Qué bueno estoy! Yo te he dado también. No, no, me has dado. No es que va. Que no, Sara, que no, que no. Tú créeme. Trust me, trust me. ¿Pero qué está sucediendo? No sé. El Aja, a lo mejor. Claro, claro. Siempre es la... Si es que es de nuevo, tío. Espera. Sara, no. Así no. Así. Toma. Yo confiaba en que querrías jugar. No, pero si no has echado apuesta. Es que es lo peor de todo. Que no has echado apuesta. No, 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 no. Vale, para, para. Esto es para mí. Para el papu. Dios, qué bueno soy. Mira. Oh, un regalo. ¡Diosito! Se ha dado el cohete. Que no me ha dado, chaval. Que no he estado esquivando con la mente. Sí. Espérate. ¿Qué es eso? Toma, Sara. Joder, pero esto es injusto. Nada, mucho. Se ha hecho unidad sola. Me voy para otro lado a ver qué hay. Claro, tiene sentido. En mi mente tenía sentido también. Bueno, sale bien, bien, bien comienza. Me gusta, me gusta. No ha estado mal, eh. No. Igual tengo un poco más de apoyo que tú. Yo he ganado más de dos. Porque gané las dos primeras y luego otra más. Pero bueno. A ver, la ganaste, pero no la ganaste. Yo os contaba tres, no dos. You know what I mean. ¿No? ¿Eh? La ganaste, pero no la ganaste. Entiende. No, no. No, estoy diciendo que no. Mira, mira, atento, eh. Mira, atento. ¿Qué haces? ¿Qué coño? ¿Pero lo has echado aposta? Correcto. ¿Pero por qué lo haces aposta, Sara? Ah, bueno, porque en total no. ¡Yes! Bueno. Estás muerto, mira. Estoy muerto. Estoy haciendo el pino, chaval. El piropuente. Mira, va. ¡No puente, no puente! ¡No puente, no puido! ¡Oh, pecador! ¿Qué haces? ¿Y me has visto lo que pasó abajo? ¡No me ha dado tiempo! Has pisado. Has pisado de arriba y se me ha caído en la cabeza, ¿sabes? Y me he muerto yo también. ¡Qué lástima! Joder, hermano. Bueno, no pasa nada. A ver, espérate. ¿Dónde estoy? ¡Ah! A ver, yo te digo una cosa. Las balas tienen que entrar en el teleporte y no atravesarlo. Yo no digo nada. Yo también me lo esperaba, ¿sabes? Pero... ¡Uh! Espérate. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira mi chepa! ¿Pero cómo es eso? Porque yo tengo las botas. ¡Ah! ¡Te vas a morir! ¡No, gilipollas! ¡No! ¡Soy retarded! ¡No, no, no, tío! ¡Te has muerto! A ver, porque estaba acelerando con las botas y... Vamos a decir que he ido a parla, ¿vale? ¡Ostia, loco! Lo de ver esto vale para nada. ¡Vaya mierda! ¡Ah! ¡Para nada! ¡No, Sara, no! ¡Tonta, chul! ¡Me quemó! Para nada, vale, pues a empujarte. ¡Ah! ¡Te bañaste! La caída de Edgardo. ¡No, Sara, sí! ¡No me has dado! Sí, te he dado, te he dado toda la chepa, vamos. ¡Que no! Oye, tío, en serio, ¿eh? Yo mi pantalla te he dado. O sea, las cosas como son. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Luca and this! Se ve que las controlas, ¿eh? ¡Mazo! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera. Espera, esto es así. ¡Uy, va! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Lo de ver, ¿eh? ¡Ah, súper guapo! ¡Me cago en tal! ¡Esperate, espérate! Hay que ser... Vale, bien, bien hecho, bien. Espera, voy a tirar más. ¡Hostia, que claro! ¡Cae por arriba y por los lados! ¡Ah! Vale, la hemos liado un poco. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dios, Dios! ¡Ah, me he estarao! ¡Que vas! ¡Que no, que no! ¡Que no me ha dado, chaval! ¡Todo calculado! ¡Vale, vamos por arriba! ¡Quita! ¡Toma! ¡Vale! ¡Cómo ha pasado! ¿Me has hecho subnormal? Oye, ¿eso te ha dado gratuito o qué? ¿Qué? A ver, que yo pensaba, Sas, yo... No sé. ¡Ay, que me muero! Oye, fue súper bien, ¿eh? De dao en dao. Vamos, Ana, llega tu remontada. Ahora sí. Pues igual sí. Vale, ok. No sé qué ha visto en mi cerebro, ¿vale? Pero yo juraría que era un arma normal. ¡Fum! ¡Fum, fum! ¡Fum, fum, fum! Espera. ¿Qué cojones has hecho? ¿Perdón? No lo sé. ¿Qué coño has hecho? ¡Me he muerto! ¿Pero qué coño has hecho? No entiendo. ¿Con qué te has...? No entiendo nada. ¿No entendí? No entendí. Arremetente. Espérate. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Pero por qué? ¿Por qué me estoy...? ¿Pero por qué me prendo fuego? No sé, pero es que me hago todo. Estoy very hot. Estoy hot. No. No, no. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Toma, pa' ti. ¿Qué coño? ¿Por qué me has quitado la granada? Vale, espérate. Está aquí. ¡Fum, fum, 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 fum. Toma. ¡Soy buenísimo! Que le he disparado yo pudiendo disparar para otro lado. Que subnormal. Es verdad, claro. Es que... A ver, nos estamos acostumbrados. ¡No, no me acordaba de esto! Nada, ya perdí y ya ganaste. No, no, no. A ver, llevo 15 creo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Vale, aquí. ¡Fum! ¡No, no, no, no! Se me ha ido la granada, tío. Hola, ¿qué tal? Ven aquí. Adiós. Ven aquí, Sara. ¡No, no, Sara! Pero... Ven aquí. Es que me va a pasar... Toma. Ay, hijo de... Ay, cómo me mola esa... Ese arma. Bueno, esa arma lo que sea. ¡No, no, no, no! ¡Ah, vale! Que se me cae la cabeza eso o me moría con lo otro. Bien, muy bien. Bueno, eran dos formas de morir diferentes. Sí, claro. Mil maneras de morir. El superprogramón ese, ¿sabes? ¿Esto cómo funciona? ¡Oh! Así. ¡Ah, muy bien! Esto así. Es puto lamentable, tío. Toma. Toma. ¡Venga! En mi cabeza he dicho, no saltes, pero... Mi corazón ha dicho otra cosa, ¿sabes? A ver, espérate. Sara, por aquí. ¡Mi corazón! ¡No me juzgues! ¡No me juzgues! Bien, perfecto. No me ha dado tiempo a juzgarte, tío. Vale, bien. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, joder! Este mapa es infinito, macho. Es que no es justo. Toma. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿No? ¡Toma! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es imposible, tío! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No, para, para, por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Toma! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Le he dejado! ¡Ea! ¡Para que ganas! ¿Por qué me quemo yo? ¿Por qué? ¡Aaah! ¿Pero por qué me he quemado yo? Porque te ha atravesado, tío. ¿Pero qué me has atravesado? ¿Qué? La vida. Bueno, estoy puto flipando. O sea, tío, tenía que haber ganado ya. Esto ha sido injustísimo. ¿Eh? ¡Ay! ¡Bien, Salam! Está rellido. Bien, hombre. Está bien, sí. A ver, todavía puedes remontar, ¿eh? Hasta que no pita el árbitro no acabo el partido, ¿eh? Espérate, voy a pillar esto. Oh, sí, baby. Vale, bien. Mira, mira. ¡Ah, mira! ¡Pfff! ¡Claro! ¡Ah, es verdad! ¡Qué lista eres, Sara! ¡Oh! ¡Uh! ¡Hola! ¡Perdón, terao! ¡Soy buenísimo! No, 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 vale, vale. Que no, que no, que sí buenísimo, Sara. Tú confía a mí. ¡No, no, no! ¡Ah! Ahí también me has dado, ¿eh? Ahí también me has dado. Sí, ¿y a mí? La verdad que sí. Bien. Vale, a ver. ¿Hola? ¡Para, para, para! ¡Para! Es que me vas a matar, tú. ¡Eso es! ¡What the fuck! En la cabeza te he dado, chaval. Sí, en los... ¡Huitos me has dado! Vamos. Vamos a ver. ¡Oh! Deja de tirar mondongos. ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Y una espada! ¡Y una espada! Voy a tirarlas todas. ¡Hola! ¡Eh! ¡Coño! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Asú! ¡Uy, uy! ¡Qué gusto, tío! ¡Ay, que me muero, chaval! Vale, a ver. Esta es la táctica de no hacer nada, ¿sabes? Voy a hacer una Sara. Pero a mí no me va para arriba, tío. A ver. Toma. Venga, hasta luego. ¡No! ¡Me cago! ¡Ah! Este mapa es una mierda, tío. Este mapa es una mierda. Pero como un piano de grande. Hola, ¿qué tal? Venga, hasta luego. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Charan, chan, chan, chan! Es que me quedé ahí aguantando. No entiendo. ¡Tututututum! Porque soy muy bueno. Hola, ¿qué pasa? ¡Ah, mira! PJ Speeder. ¡Tu flash! ¡Pfff! ¡Oye, tío! En fin. A ver. Es la partida interminable. Dos. A ver. Yo creo que ya ha ganado, ¿eh? Pero... ¡Aaah! ¡Pfff! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Se puede tener más mala suerte? O sea... ¡Ja, ja, ja! A ver. ¡Tumplas! 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 ¿Tumplas? ¡Tumplas! A ver, dale tú. ¡Pero salte ya, chiquillo! ¡Me cago! Pero que no se mueve. Ahora, ahora, ahora. ¡Oh! Vale. Así me suicido con una caja aquí. ¡Chant, chat, chat, chat! Que vienen minas y tal, ¿eh? ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Sí! A ver, en tu defensa voy a decir que si hubieras ido para abajo, te hubieras muerto igual Ya Ok ¡Ah, y has tirado de la... ¡Ok! ¡Súper calculado, chavales! No, 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 no está... está muy bien ¡Vámonos! Está muy bien, está muy bien Faltamos al mismo sitio, sólo muero yo Pero me había escondido entre la caja Sara Bueno, chicos, pues, esperamos que os haya gustado Si os haya gustado, dejad vuestro lado y recordad que... Pues tenéis listas de reproducciones súper guays En la descripción tenéis el canal de Twitch Y eso, seguidme, ¿vale? Y seguid a Sara también Vamos a hacer directos Bueno, que eso, que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!